Hola, ¿qué tal? Estimados amigos, saludos a toda la comunidad de MS Cursos Automotrices y JM Cerrajeros. Es un gusto la verdad saludarlos y bueno, pues la cordial invitación para todos sus amigos de Guatemala. Otra vez estaremos por allá los días 20, 21 y 22 de mayo, dando capacitación en conjunto con Soluciones Automotrices del gran amigo Julio Guerra. Es un curso preparado especialmente para el mercado de vehículos que circulan en Guatemala. Es el curso internacional de movilizadores, programación de llaves, controles remotos. Se ha preparado de tal manera que también hemos incluido el tema de clonadoras de última generación. Quien tenga una Kaidi, quien tenga una BBD Tool Max, una Mini BBDi, lo puede llevar para que hagamos prácticas reales, generando transponders, generando controles. Son temas de mucha actualidad, son equipos de última generación y también estaremos realizando programaciones en simuladores. Vehículos también se los llevan para las prácticas, con gusto estaremos viendo programaciones de duplicados, llaves de cero, etc. Bueno, pues acompáñenos, Guatemala, Quetzaltenango, 20, 21 y 22 de mayo, de 9 a 6 de la tarde. Tres días de intensa capacitación. Comuníquense con Julio Guerra. Separen su lugar con anticipación. Solamente me dice que hay máximo 20 cupos. Y bueno, pues me dará mucho gusto echar su mano por allá en Guatemala. Gracias y por allá nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!